¡Aquí se siente la presencia del Señor! ¡Aquí se siente la presencia del Señor! ¡Cuando la iglesia del Señor alabandó! ¡No se recorta maravillosa! ¡Cuando la iglesia del Señor alabandó! ¡No se recorta maravillosa! ¡Aquí se siente la presencia del Señor! 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 Que tú eres real, que siento en mi ser, que quiero hoy cantar, y aquí están, mis manos adorándote, aquí están, y vos agradeciéndote, diciendo, aleluya, gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. De hoy me pude creer, despierto en mi ser, te quiero hoy cantar, y aquí están mis manos adorándote, aquí están mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, llorando. Aleluya, 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 gloria, 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 gloria. Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí, ven, ven, Espíritu divino, ven, ven, acércate a mí. Amore a ti, 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 amore a